Bueno, bueno, gracias por los deseos, pelado obviamente, gracias por ser mi compañero en este canto de la conducción y todo, de verdad. A todos los chicos que me acompañaron acá también, siempre con buena energía. Gran compañera. Ay, no voy a llorar, basta. Un poquito, un poquito. Es que me ponen la musiquita y yo soy así, soy sensible. Claro, llora para la paranda, no vas a llorar vos. Para, no me concentres. No, porque quiero de verdad agradecer, para mí este programa va a ser inolvidable por siempre, porque es lo primero que hice en esto de la conducción, que quería probarlo hace mucho tiempo. Y quiero agradecer a Jotax, a, bueno, a José Núñez, a Noe Vila, a todo el equipo, bueno, a Tucho que está ahí. Vamos, Tucho. A Anto, a Cristian, a Mariano, que me apoyaron siempre. Y, bueno, y también a Liliana Parodi por estar ahí en todo este tramo que me tocó recorrer con sus palabras de aliento, de apoyo. Y que, bueno, y que voy a seguir acá en América. Por supuesto. Así que gracias por confiar en mí también. Vamos a estar haciendo los mediodías de América con Andino acá mismo. Así que gracias por esta oportunidad y por el recibimiento que tuve en el canal, que de verdad que desde el momento uno me recibieron súper bien. Y gracias a todos, todos, técnicos, cámaras, todos, todos. ¡Bravo, caballero! ¡Bravo, buena onda, de verdad! Gracias. ¿Quiere canción de cierre? Sí, obvio. ¿No va a llorar? No, meteme una bien arriba. Vamos a ver, dan todo suyo. Bien arriba, bien arriba esto, eh. A ver, música, por favor. Esto dice así. Último momento, tengo un sentimiento, que si se los cuento van a lagrimear. Pero no queremos ni pena ni olvido, hoy que sus batidos llegan al final. Aún no se fue y sin embargo, ya la estamos extrañando, la piden de otros programas. Por ser tan buen ser humana, ¿qué voy a hacer sin tu cariño? No sé si te gusta bailar el reggaetón, te invito a bailar, no podés decir que no. No sé si te gusta bailar el reggaetón, te invito a bailar, no podés decir que no. Palma, dale Sole, al centro Sole. Mi amor, te amo.